La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Calatrava celebra el Día Nacional del Ama de Casa con distintas actividades. El Teatro Quijano ha acogido un acto al que han asistido alrededor de 800 mujeres de toda la provincia. La presidenta ha querido destacar el trabajo de la asociación a lo largo de 40 años. En todos los pueblos que hay una asociación de amas de casa, es una asociación que se nota. Se nota porque les dan cultura, les dan entretenimiento, les dan absolutamente todo lo que una mujer puede necesitar. Al acto han asistido representantes institucionales que han puesto el foco de su intervención en la necesidad que a día de hoy sigue habiendo de políticas de igualdad y la importancia de colectivos como el de la Asociación de Amas de Casa Calatrava. Sin lugar a dudas, las políticas de igualdad han de tener un enfoque feminista, un enfoque de empoderamiento de las mujeres, de situarnos a nosotras mismas en el centro de la toma de decisiones. Sin duda son las mujeres y especialmente las amas de casa las que más sufren en los momentos de crisis y las que tienen que hacer frente a esas dificultades buscando soluciones. Y por eso creo que hoy es un día para reivindicar sus derechos, para reivindicar que hay que reconocer su trabajo. Desde el Ayuntamiento las políticas de igualdad están en el origen de todas las decisiones que tomamos, son políticas transversales y estamos trabajando siempre en esa línea. Yo hoy cuando veía a todas estas mujeres llegar, no solo hay que reivindicar, sino rendirles un homenaje. Porque muchas de las mujeres que hoy estamos en puesto de decisión es porque hemos tenido sorcimientos de esas madres y de esas abuelas que desde el entorno doméstico han luchado y han peleado. Después del acto, las participantes han disfrutado de una comida de confraternización y por la tarde, de una obra de teatro en el Teatro Quijano.